No me interrumpas No me interrumpas En lo que yo estoy calificando No, no, te digo No, te quiero decir Vos podés ir a depender de tu familia Pero vos no interrumpas Lo que yo estoy planificando Para la crisis que viene Porque los muertos Me lo van a tirar a mí No te lo van a llevar a tu casa No, yo lo sé Entonces yo digo Vos hacé lo que quieras hacer en tu vida Yo sé lo que quiero hacer en mi vida Yo sé lo que quiero hacer Para la ambulancia que compré Y rompenme la gente Como me la estoy rompiendo Todos los días acá Porque todos los días vengo acá Entonces yo digo Pongamos las cosas claras Vos tenés tu familia Te vas a cuidar a tu familia Y si querés Tus 24 horas andantes de tu casa Yo no tengo problema Te voy a pagar el básico Que te corresponde y nada más Entonces mira Y me descansa claramente Y me haces un favor Así te lo digo Yo quiero laburar Con los que quieran laburar Y que tengan ganas de laburar Los que no quieren laburar muchachos Tienen libertad de acción Porque cuando se caigan de amplio Y me vienen a pedir abuelos Yo se los doy O se mandan unas cagadas Que me vienen de Falopa Yo los tengo que cubrir Cubrir Otras veces no los rasgué todavía Como me estaban viendo Falopa Con la ambulancia ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!